La colita La colita El ombligo y la tija La colita La colita El ombligo Body con tirón, pipo, pipori Ay, menea la colita, la yon Medel a la colita, la yon Rubio amor Eh, bajita pa que agua cuando yo vaya a mover la colita tienes que moverla con caché a meter la colita 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 al barrio usted dole un precozón para ir con tiro pimpón pimpori Veneda la colita Veneda la colita Vuelve ahora Pa' que agua, pa' que agua Cuando tú vas a mover la colita aquí Tú tienes que moverla con caché, así A manejar la colita A manejar la colita A manejar la colita A manejar la colita A manejar la colita